¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a preparar una gelatina espumosa o también la conocen como gelatina de bombón, es bastante fácil de hacer y se ocupan solamente 4 ingredientes, vamos a ver que vamos a ocupar para hacer esta receta. Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta gelatina esponjosa es una taza y media de agua, 50 gramos de azúcar, la gelatina de su preferencia, del sabor que quieran, yo utilizo esta marca, la yellow, y una lata de leche evaporada. Esta hay que meterla al congelador para que quede como escarchadita, la pueden meter un día antes y hacerla por la mañana. Vamos a tener aquí nuestra bandeja en la que vamos a batir nuestra gelatina y en otra bandejita chiquita vamos a llevar a la lumbre la taza y media de agua con los 50 gramos de azúcar. Ahora vamos a llevarla hasta que empiece a hervir y le vamos a agregar nuestra gelatina. Vamos a poner nuestra agua con el azúcar en la lumbre y vamos a dejar aquí hasta que empiece a hervir para agregarle nuestra gelatina. Ya comenzó a hervir nuestra agua, le vamos a agregar nuestra gelatina y se la vamos a ir revolviendo. Pueden utilizar el sabor que más les guste y le vamos a apagar. Ya nada más vamos a revolverlo bien y ponerlo en un lugar a que se enfríe pero que no vaya a cuajar más. Aquí tenemos nuestro recipiente o bandeja en la que lo vamos a batir y también hay que tener lista en donde la vamos a vaciar ya que este tipo de gelatina cuaja muy rápido. Vamos a vaciar nuestra leche evaporada en nuestro recipiente. Si se dan cuenta está como escarchadita, como un raspado más o menos. Esa es la consistencia que debe de tener. Yo la metí un día antes al refrigerador para que empezara a cuajar. También la pueden hacer en la licuadora pero yo les recomiendo que si pueden la batan con una batidora ya que ayuda a que esponje un poquito más. Antes de comenzar a batir recuerden que su gelatina que ya agregamos el azúcar debe de estar tibio, casi frío para agregársela aquí. Entonces vamos a comenzar. Cuando ya esté lista nuestra leche y ya haya duplicado o triplicado. Agregando su tamaño vamos a ir agregando poco a poco nuestra gelatina en forma de hilo. Y la gelatina recuerden debe de estar ya fría. Hay que incorporarla toda muy bien y seguir batiendo. En cuanto esté lista la vaciamos rápido porque va a cuajar. Hay que vaciarla toda. Y como les menciono pueden hacerla del sabor que más les guste. Todos los sabores saben ricos. Listo. Nada más la vamos a dejar así. Y la vamos a llevar al refrigerador mínimo unos 20-30 minutos y ya va a estar lista. Ya sacamos nuestra gelatina del refrigerador y la vamos a probar. Aquí está mi sobrina que hasta combina con la gelatina. También anda de amarillo. Y ya vamos a probarla ahorita para ver cómo nos quedó. Miren queda así como espumita. ¿Quieres probar? Sí, vamos a probarla. ¿Está rica? ¿Está rica? Sabe bastante rica la gelatina. Les invito a que la preparen y también que la hagan del sabor que más les guste. Bueno, antes de terminar nuestra degustación de la gelatina. Les voy a enseñar. El día de hoy es el aniversario de mis papás. Y preparamos un pastel de arroz con coco. Que ya lo tenemos en nuestro canal para que pasen a ver la receta. Y también preparamos el pastel de naranja. Que ya les había mencionado yo que nosotros lo hacemos cada año en el aniversario de ellos. Y para acordarnos de que mi tía ella les regaló ese pastel. Y a ellos les gusta prepararse cada año la comida que dieron el día de su boda. Y hoy estamos festejando y pues también vamos a partir estos ricas delicias. Bueno, ya nada más. Por último, les quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Y nos vemos en nuestro próximo video. Espero que les guste esta receta. Hasta la próxima. Adiós. Bueno amigos, aquí les dejo un poco de las imágenes de lo que comimos este día. Que fue un asado. Asado de bodas, frijolitos, rajas y arrocito. Si ustedes quieren, ponganme en los comentarios si quieren que hagamos esa receta. Suscríbete, dale like y comparte este video. Hasta la próxima.